Saludos y bienvenidos a Sabiens. Les habla su amigo, Ferran Prat. ¿Veis nuestra casa? Sí, sí, el planeta Tierra. Claro que sí, ¿verdad? Está aquí, esta es nuestra casa, la que tenemos y que tenemos que preservar. Pero tenemos que hablar de lo que va a acontecer dentro de unos años. No se acaba todo con estos tiempos en los cuales estamos inmersos. El año 2027 rondará el año 2027 cuando una roca se nos va a acercar. Esta roca de nombre 1999-10 nos va a traer muchos enigmas. Concretamente, la aproximación máxima a la Tierra será el 13 de agosto del 2027. Como decíamos, esta roca espacial, este asteroide, 1999-10, se acercará a casa nuestra, nuestra casa. Se descubrió hace unos años. Es lo que sucede, ¿no? Cuando una cosa queda distante en el tiempo, bueno, pues no le daremos importancia, pero se está monitorizando. Después de su fecha de descubrimiento, como decíamos, este asteroide está siendo seguido, está siendo observado, a pesar de que tenemos muchísimos centros astronómicos cerrados a causa de los confinamientos. Esperemos que esto se acabe pronto, pero el 7 de agosto del 2027 tendrá la máxima aproximación a la Tierra. Tiene aproximadamente 1999-10, el tamaño de unos 800 metros de ancho. Os voy a poner unas comparativas para que veáis más o menos lo que puede suponer. Si un asteroide tiene unos 300 metros de diámetro y cayera en la Tierra a unos 30 kilómetros por segundo, desataría una explosión equivalente a unos 5.000 megatones, formando un cráter de unos 5 kilómetros de diámetro, lleno de roca fundida, sobre el cual generaría una bola de fuego que causaría incendios en un radio de entre 50 y 70 kilómetros. A los pocos segundos, no llegan a 10 segundos más tarde, se produce un terremoto que destruiría todos los edificios en un radio de entre 30 y 40 kilómetros. Y 30 segundos después caerían todas las instalaciones ubicadas a una distancia aproximadamente de entre 150 y 200 kilómetros. Si el asteroide midiera unos 1.000 metros, aproximadamente como el que estamos hablando, 1999-10, sobre unos 1.000 metros provocaría un cráter de 25 kilómetros de diámetro y una explosión de unos 300 gigatones, causando destrucción total en un radio de unos 250 kilómetros y generando un terremoto de magnitud de 7 grados en la escala de Richter. Y este terremoto abarcaría un radio de unos 400 o 450 kilómetros. Su probabilidad es que suceda una vez cada 2 millones de años. Esto tengo que decirlo. Pero si vamos un poco más allá, vamos a buscar la masa máxima, una asteroide de 10 kilómetros de ancho, que tampoco es tanto en el espacio, pero en una colisión sí, produciría un cráter de 190 kilómetros. Unos 200 kilómetros de diámetro, con una explosión de 300.000 gigatones. Destrucción total en un radio entre 1.000 y 1.500 kilómetros. Y destrucción severa en un radio de 3.000 kilómetros. Pues este An 10, descubierto, como decía, en 1999, tiene su qué. Porque An tiene referencias históricas, referencias en la antigua Sumeria. En la mitología Sumeria, An, también Anu, era el dios del cielo. Vamos a ver si ligamos algo en todo este entramado. Que es el señor de las constelaciones. El señor y rey de los dioses, que vivía con su esposa, la diosa Ki, Muna y Ki, otro elemento que comentamos tiempo atrás, en las regiones más altas del cielo. Se creía que tenía el poder de juzgar a los que habían cometido delitos y que había creado estrellas como soldados para destruir a los malvados. Fue uno de los antiguos, más antiguos dioses del panteón sumerio, como decía. Y formaba parte de una triada de grandes dioses junto a Enlil, el dios del aire y la atmósfera, y a Enki, dios de la tierra o de los también conocidos como los cimientos. Era considerado como el padre y el primer rey de los dioses, como decía. An es asociado con el templo Eanna, de la ciudad sumeria de Uruk, que está en el sur de Babilonia. Y hay buenas razones para creer que era su cuartel general, su sede original de culto y veneración. Bueno, pues es curioso, ¿eh? ¿Sabías que el dios An solo viene a la tierra en tiempos de crisis? Esto nos da que pensar, ¿verdad? Quiero que hagamos una reflexión. Una reflexión interesante. Este es el mundo que vivimos. Estrés, prisas, impactos continuamente. La mente está colapsada. Mil pensamientos y ninguno claro ni definido. El día pasa rápido. Las horas van como un cohete. Los años parece que se volatilicen. Y se nos ha dado una pausa. Una pausa para que nos preparemos. Y esperemos que nos suceda con lo que ha sucedido. Improvisación. Retardo en decisiones. Falta de concienciación de que existen enemigos extremadamente pequeños, invisibles al ojo humano. Esto es verdad. Estamos hablando de microbios, bacterias, virus. Y que si se infravalora las posibilidades que tienen de que esto que se ha construido nos guste más o menos desaparezca, tenemos que estar preparados. La supervivencia vuelve a latir en nuestros corazones. Tenemos que conectar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque imaginar, y ahora os voy a poner algo muy interesante. Tan interesante como real. Os voy a poner la órbita. Vamos a ver si lo tenemos bien aquí. Perfecto. 1999 and 10. ¿Lo veis? Fijaos la aproximación a la Tierra. Sí. En el 21 de diciembre del 2026 estará, como podéis ver, vamos a ver, aquí. Y ahí la Tierra, en nuestra órbita, alrededor del Sol, aquí. Pero fijaos lo cercano que estará, casi en riesgo de colisión, 1999 and 10. El 2 de agosto estará, literalmente, a una velocidad de 35,2 kilómetros por segundo y a una distancia, en esta captura de imagen, tenemos de tan solo 12.000 kilómetros. Si los cálculos son correctos, ¿qué podría acontecer? Pues... Cualquier cosa, cualquier evento, cualquier catástrofe. Por tanto, tenemos tiempo, años, para prepararnos para algo mucho más peligroso que lo que estamos viviendo en estos días. Puede generar la devastación, la onda expansiva, tal alteración al planeta que podría cambiar incluso la órbita, los ejes, donde siempre ha sido verano, puede ser invierno, puede haber un invierno nuclear. Por tanto, desde aquí, pedimos que se monitorice bien y que empecemos a desarrollar tecnologías de desvío de posibles objetos, rocas, meteoritos, asteroides cercanos a la Tierra. Porque lo que no puede ser es que, por falta de preparación, por falta de previsión, nos quedemos sin esto. Y curiosamente, como decía, el dios An, que ya venía muy, muy bien caracterizado en la antigua Sumeria, curioso, la piña de la pineal, ese bolso misterioso y ese reloj en la muñeca, ¿verdad? Pues que el dios An solo viene a la Tierra en tiempos de crisis. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.